Es la primera y más grande constelación satelital del mundo que usa una órbita terrestre baja para ofrecer internet de banda ancha, capaz de hacer streaming, jugar en línea, realizar videollamadas y más. Mediante el uso de satélites avanzados y equipos de usuarios. Junto con nuestra amplia experiencia con naves espaciales y operaciones en órbita, ofrecemos internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo.